Bueno, ha estado bien, ¿no? Bueno, pues ahora ya sabéis que Andujar Flamenca es una combinación entre la moda flamenca y la música. Vais a tener música todos los días. Y ahora os voy a dejar en compañía de un pedazo de artista que nos ha hecho soñar a todos, a todas. ¿Quién no se ha enamorado con la música de José Manuel Soto? ¿Quién? Bueno, yo estoy encantada y emocionada de haber estado con vosotros. Por favor, hablar bien de mí para que vuelva el año que viene. Que quiero volver. Sigo pensando que mi tienda es una tienda muy... Gracias, de verdad, no sabéis. Os agradezco el cariño que he tenido dos semanas muy malitas, muy pública. Bueno, os voy a dejar en buena compañía. Mañana os recuerdo que a partir de las 12 de la mañana tenéis desfiles. Mañana se le da un premio a mi gran amiga del alma María del Monte. Sigue la fiesta y sigue Andújar Flamenca, el gran espectáculo, dicen de Andalucía Oriental. No, señores, del universo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Después de haberte amado tanto, de haberte regalado mil noches de amor, aquí me tienes de nuevo esperando, necesitando tu lluvia y tu sol. Después de haberlo dado intento, en las rimas amargas llegaron al mar, solo en la arena me vuelvo a caer. Estoy escuchando un canto de cigarras que me enamoran. Te quiero, solo espero ser tu compañero cuando llegue nada. Más jovenero que busque a tu playa, brisa que besa tu piel. Me siento prisionero de los ojos, solo me abro en tu cara. Me desespero cuando tú me faltas, quiero ganarte una vez. Te estuve en sueños dibujando, pero yo no alcanzaba tu cara a pintar, llegando el día desperté flotando en la melancolía de la soledad. Creí morir de desaliento, la vida se agitaba en nostalgia de amor, como me dolía ver pasar el tiempo sin el alimento de tu corazón. Te quiero, solo espero ser tu compañero cuando llegue nada. Tan jovenero que busque a tu playa, brisa que besa tu piel. Me siento prisionero de los ojos, solo me alumbra en tu cara. Me desespero cuando tú me faltas, quiero ganarte otra vez. Ay, la, 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 la... Por qué no haberte amado tanto, de haberte regalado mil noches de amor, aquí me tienes de nuevo esperando. Necesitando tu lluvia y tu sol, después de haber nadado en tanto, mis lágrimas amargas llegaron al mar. Solo la alma me duerme escuchando cantos de sirenas que me enamoran. Te quiero, solo espero ser tu compañero cuando llegue el alma. Tan jovenero que busque a tu playa, brisa que besa tu piel. Me siento prisionero de los ojos, solo me alumbra en tu cara. Me desespero cuando tú me faltas, quiero ganarte otra vez. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí estamos en este espectacular desfile de moda flamenca de Andújar. Fantástico. En esta preciosa carpa y con... Con mucho arte de Andalucía por todas partes. La verdad que muy orgulloso de poder haberme acompañado esta noche. Y aquí he venido con mis cuatro amigos a cantar poquito, no mucho. Veinte minutitos, una cosita cortita. Esta fue una canción que yo escribí cuando un amigo me contó una historia en la barra de un bar. Y yo la convertí en una canción. Así que cuidado con lo que me contáis. Porque yo muchas veces las cosas que me cuentan las convierto en canción. Dice así. Y decir ya de la cámara que no me saque por detrás, hombre. Que me acabo de dar un toquecito en el pelo. Me acabo de dar un toquecito en el pelo y digo, no me enfoque por detrás, hombre, al favor. Yo no te puedo engañar, ya no la quiero. Me contaba triste un buen amigo ayer. Me costó mucho trabajo ser sincero. No te puedo engañar. Solo espero que me sepas comprender. Fue tan grande este cariño que ahora acabará. Me explicaba entre lágrimas y alcohol. Me explicaba entre lágrimas y alcohol. Y brindamos con el alma descantada. Oye, no te puedo engañar, para tinta,ás que me ayudó a dar un amor, solo un día. No te puedo engañar. Y no te puedo engañar. No te puedo engañar. No te puedo engañar de águila. No te puedo engañar. No te puedo engañar. Mil besos de altura y de pasión Pasión que se escabó por la ventana Llevándose consigo nuestro amor Yo no te puedo engañar, ya no lo siento Si le digo que era miedo más que al sol Hace tiempo que cambió ese sentimiento Un corazón de cariño y compasión Dentro de mi corazón remordimiento Solo habría si no le dijeran adiós Son heridas que se curan con el miedo Pero eran cicatrices del dolor Y hablando su desgracia Le contaba el agua Ahogando el sufrimiento que dancó Pensando que quizás se la olvida Confándole al amigo su dolor La noche se vistió por la vida Y luego lentamente amaneció Y vi que poco a poco se alejaba Y nunca más he vuelto a ver el dolor Mi ojito un brazo un viejo Se peleaba Por ver que resistía la sabor Amando de una forma sobre un mar Dejando de montar al corazón Mis labios y los niños me doraban Mil besos de locura y de pasión Pacientes es como por la ventana Llevándose consigo Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Llevándose 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 Mi piel contra su piel se calará Por verte resistía mas a dos Camandose en la forma sobre un mar Dejando quemando el corazón Sus labios y los míos devoraban Mil besos de locura y de pasión Haciendo esos como la ventana Llevándose consigo Nuestro amor Bueno pues venga Que se va y que a mi es una de las cosas que más me gusta de Andalucía Es subir a ver a la Virgen de la Cabeza Allá arriba, a la sierra, la padrona de Sierra Morena Yo soy rociero Pero ser rociero no No está reñido con ser amante de las tradiciones de otros pueblos de Andalucía Y a mi subir a la Virgen de la Cabeza me parece una experiencia maravillosa Que todo el mundo de Andalucía lo debía hacer por lo menos una vez en la vida Por lo menos una vez en la vida Cuando la noche se oscura y los candiles no alumbran Cuando mis ojos se duplen y los amigos no estén Cuando la lluvia me empame y las puertas se me cierren Y las nieves de diciembre Cuando me duele la vida y hasta el tiempo me come Cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer Cuando la ilusión se muera y se abran las heridas Y le encuentre la salida, tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Solo tú tenés la llave de mi vida La que jude y alivie mis heridas Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Tú la que lleve de alegría a cada hora La que llega, me vive en amor Tú serás mi amanecer Cuando el dolor me destruya y todo el mundo me olvide Cuando ya nadie me mire, ni me ofrezca nunca a ver Cuando me falte la risa y me aceche las tormentas Y no me salgan las cuentas entre el bebé y el amanecer Cuando el miedo me dorme y el tiempo se me echa encima Cuando descuna la cima y ya no pueda volver Cuando no sueñe con nada, ni de emoción no hay Cuando me vuelve a ver, tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Solo tú tenés la llave de mi vida La que jude y alivie mis heridas Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer La que llene de alegría a cada hora La que llega, me vive en amor Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer Solo tú tenés la llave de mi vida La que jude y alivie mis heridas Tú serás mi amanecer Tú serás mi amanecer La que llene de alegría a cada hora La que llega, me vive en amor Tú serás mi amanecer 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡La alegría! ¡Vamos! 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 Que no me las toquen, que no me las toquen Son cositas que llevo muy dentro de mi De mi corazón Por eso se oye este refrán Que le diga esta canción Y siempre la recordará Que le diga esta canción La gente canta donando Que le diga esta canción La vida y el otro sabor El mar y el arameo 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 A ver si Dios quiere y llueve un poquito Y se pone el campo bonito Y espero que nos veamos pronto Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Porque le pueden ser y cosas muy buenas Pero la gente es bueno Un abrazo muy grande Y nos vemos en el próximo Ya se lo organizo rápido, es que he puesto una clínica ya en Sevilla, de hecho, para la feria de Sevilla me cojo una trenza. Con ella las puestas de sol y la madrugada, con ella los sueños de amor y las noches amargas, con ella las palabras de ella, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Con ella ganó despertar cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color del fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Con ella fue la moriendo, la falla y el tormento, por ella la emoción y el gozo de vivir queriendo, por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos, por ella no me voy por otro ante los fracasos, con ella, con ella que entiende, con ella no me voy por otro ante el danso, con ella meごro potencia, con ella me va para cantar, cuando esté sufriendo. Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sin sabor, cada sin sentido Las lágrimas, las cucaradas, también las caricias Los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa Por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella mis resolaciones y mis alegrías Suspira, corazón, pasión, poema y plegaría Y todo lo que no se puede decir comparada Por ella que era moriendo, moriendo, moriendo en el fondo Por ella la ansión y el gozo de vivir que tengo Por ella sin que viva la estrella, vivía mis pasos Por ella no me da el corono ante los fracasos Por ella no me da el corono ante los fracasos Por ella no me da siempre el sol desde que viena Por ella dejó mi ilusión en el fondo del alma de los amores Por ella me da giro al cielo como un beso eterno Por ella me da el corono ante los fracasos Lala, 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 la, lala, lala, lala. Lo siento. ¡Muchas gracias! ¡Viva la Andalucía! ¡Viva la voz flamenca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!